Hoy es el día de San Arnoldo Hansen. Este hombre nació en Goch, en Alemania, el 5 de noviembre de 1837. Fue ordenado sacerdote por la diócesis de Münster en el año de 1861. Dedicó su vida a reavivar en la iglesia alemana, no en lo particular porque ahí hay, ya saben ustedes, todo un movimiento protestante, su compromiso para evangelizar y fomentar entre los católicos el entusiasmo por las misiones en ese país, en Alemania. Con este objetivo decidió fundar una revista popular cuyo primer número apareció en enero de 1874. En esta publicaba noticias de misiones extranjeras y estimulaba a los lectores a convertirse en predicadores. Con el apoyo de diversos obispos inauguró en la ciudad de Steyn, en Holanda, una casa misional dando comienzo a la congregación de los misioneros del Verbo Divino y también estableció su propia imprenta para editar publicaciones destinadas a cumplir con su propósito, que era el propio de la evangelización. Janssen fundó además dos congregaciones religiosas femeninas, las Siervas del Espíritu Santo en 1889 y las Siervas del Espíritu Santo de la Adoración Perpetua en 1896. Este hombre, Arnoldo Janssen, muere el 15 de enero de 1909. Fue beatificado por el Papa Pablo VI y llevado a la santidad por Juan Pablo II. Declara a Janssen, lo declara santo en el año 2003. ¡Gracias! ¡Gracias!